Esta historia empieza en septiembre de 2019 Cuando Nintendo New York publica este tweet Anunciando que el día 20 van a hacer un evento de lanzamiento En el que tendrán el amiibo de Link's Awakening Zelda siempre ha sido mi saga favorita de videojuegos Desde la Nintendo 64 Los he tenido todos Hasta tengo revistas cuando se llamaba Mask of Mujula Y por supuesto la del día de lanzamiento de Ocarina of Time Y hasta conservo la guía de retos Que era como los logros que hay ahora en toda la videoconsola Por cierto, esta guía de retos da para otro vídeo Pero hay algo que me atormenta Y es que me perdí los primeros años de Zelda Y ahora con Link's Awakening es mi oportunidad Lo mínimo que puedo hacer es ir a Nueva York Al lanzamiento del nuevo Link's Awakening Y hacer cola hasta las 12 de la noche Lo primero que descubrí al llegar a Nueva York Es porque es una gran ciudad Y es porque saben reconocer una gran estrella Así que, entrevista, nada más pisar la cola Lo que llevo en la mano es esta tarjeta Que le di justo unos segundos antes de la entrevista El tío flipo Es mi tarjeta del Club Nintendo de hace 20 años Y aquí le estoy contando algunos detalles de la tarjeta Y que la llevo siempre en la cartera La cola lleva inmensa Afortunadamente estamos cerca Ya son las 12 menos 10 casi Menos 5 Están a punto de abrir Ahí está todo preparado La gente ya está impaciente Y ahí está, entrando Como veis, yo no estoy entrando Y eso es porque había que tener Una pulserita Que anunciaron Que había que acreditarse Justo cuando yo estaba de camino Ahí está la pulserita Anunciaron Y tenías que registrarte Para poder entrar Y así ahorrarte hacer cola también Tanta cola Sí Y me quedé fuera Mirando como la gente entraba ¿Y qué se lo va a hacer? Toca Volver a casa Pero Un momento, un momento, un momento Hay algo por lo que la gente nunca va a tener un problema Y es para que alguien le deje Pagar Al final Una hora y media más tarde Conseguí entrar a la tienda Y aquí está lo que me llevé El preciado Amiibo de Link Pero eso no es todo También Un llavero Que era exclusivo de ese día Y del E3 Es muy parecido al Amiibo A mí incluso me gusta más que el Amiibo Ahí está De hecho es mucho más exclusivo No sé dónde se vende Y luego también tenemos Dos pins Son los instrumentos que te dan cuando te pasas las marmorras Y atención Lo más importante Solo hay 200 unidades en el mundo El mapa El mapa de Link's Awakening Edición especial Limitado a 200 unidades Todo el mapa totalmente detallado Y lo más importante Detrás está el sello De la tienda de Nueva York Para conmemorar Esta Inolvidable noche de lanzamiento Por cierto El juego está muy bien Aún no me lo he pasado Aparte de esto Tengo un montón de material grabado En Nueva York Si queréis que publique un blog Decidmelo en los comentarios Ah y por cierto Gracias a los Patreon Por hacer posible este viaje He 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 he